Listo, señorita. Pueden continuar. El microlearning son cápsulas de conocimiento de máximo 5 minutos, que pueden ser videos, blogs, textos o infografías. ¿Qué no es microlearning? Partir conocimientos largos en pedacitos más pequeños. El contenido microlearning tiene un inicio, un intermedio y un final, y debe ser un conocimiento completo, sintetizado dentro de un contenido educativo. Los beneficios del microlearning son claros. Las personas cada vez ven más videos en sus móviles, cada vez tienen menos tiempo para aprender y cada vez buscan más soluciones en línea. Imagínate que su empresa pudiera proveer esos conocimientos rápidos a su personal, además de poder medir el entendimiento y aprendizaje. ¿Eso no sería fantástico? El microlearning también permite espaciar los conocimientos para que la persona procese toda la información de una forma más eficiente, mejorando la curva del olvido de contenido. Además, al ser microcápsulas, las personas estarán más dispuestas a ver los videos varias veces, promoviendo el aprendizaje continuo. Para crear contenido microlearning, contáctenos a thinkpicksa.com Estos son los consejos para aplicar microlearning. Hola, mi nombre es Violeta Val, miembro del equipo de marketing, y el día de hoy, en este video, te voy a contar sobre algunos consejos para aplicar el microlearning. Bien, en algunos videos anteriores te hemos contado sobre el microlearning, el microaprendizaje o las píldoras de conocimiento. Una técnica para realizar un curso o también una metodología que consiste en otorgar informaciones cortas, consistas, para que el tiempo del alumno o la percepción del tiempo del alumno se vea reducida y así él pueda percibir que está aprendiendo un conocimiento conciso, pero en poco tiempo. El microlearning es una tendencia que actualmente está teniendo mucho auge porque ahora nosotros consumimos información, contenido, y también procesamos información de formas muy distintas. Así que yo te voy a dar cuatro consejos para que puedas aplicarlos en tus cursos online. El primer consejo que te doy es que seas consciente si el tema o la temática es apta para adaptarlo a un curso microlearning, porque tienes que ser consciente que aunque sea una tendencia, eso no quiere decir que todo tipo de curso pueda realizarse en ese formato. El siguiente consejo va de la mano con esto y quiere decir que dejes claro cuál es el objetivo o cuál va a ser el aprendizaje esperado para el alumno, porque si el alumno entiende desde el inicio que es un curso de microlearning corto, conciso, pero al final él va a obtener un aprendizaje especializado en algunas de las cosas que estás enseñando, obviamente el alumno va a sentir muchísimo más confianza para querer hacer un curso de ese tipo. El tercer consejo es que puedas establecer bien la información, que hagas cortes de información, que estructures de una manera amena para que así la percepción del tiempo para el alumno sea menor. Y dentro de esto quiere decir también que todos los contenidos, especialmente si vas a utilizar, porque es preferible tener seis videos de cinco minutos que tres videos de diez minutos o incluso un video de treinta minutos. Para el alumno la percepción va a ser, bueno, prefiero hacer seis videos que puedo pausar y puedo continuar, y así él va a sentir que puede aprovechar y puede utilizar más pequeños tiempos de su día a día para hacer ese curso. El último consejo es que trabajes con formatos flexibles. Esto quiere decir que el alumno pueda tener acceso a ese curso microlearning desde cualquier dispositivo, por ejemplo, desde un computador hasta un celular. Esto porque el objetivo de un curso microlearning es poder aprovechar nuestro tiempo con conocimiento muy conciso. Entonces, imagínate, probablemente tu alumno quiere hacer un curso durante su trayecto en el transporte público a la escuela o al trabajo. Si tu curso microlearning no se adapta a esa situación y, por ejemplo, tu alumno no puede realizar el curso desde su celular, probablemente esto va a hacer que ese alumno pierda el interés y, obviamente, tú pierdes alumnos al final. Espero que estos consejos te hayan ayudado, que los apliques y empieces a hacer... Y por último tenemos esta. ¿Cómo se llama esta? Esa se llama Downsync. ¿Se pronuncia así? Downsync. Downsync. Ok. Downsync significa reducir el tamaño de la empresa, lo cual es una estrategia a nivel empresarial. Consiste en el reducir el número de trabajadores, como más conocido, el recorte personal, que presenta sus servicios en ella para hacerla más competitiva. Un ejemplo, en la empresa IBM, máquinas de negocios internacionales, desde 1985, ha despedido a más de 100.000 empleados y con los despidos o sin ellos, muchas empresas del sector han reducido el tamaño de ellos. Las características, la primera es incrementa en ingresos para reducir la competencia. Segundo, asume tareas adicionales al trabajo de la organización. Y tercero, implica una acción organizacional en muchas cosas previsionales. Gracias. 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 ¿Listo? Listo, profe. Bueno, esto sí se perdió muchísimo porque pues igual el video que colocaron no tenía audio y ustedes no tuvieron como la precaución de colocarle pausa e ir explicando cada uno de los procesos del caución. Y en última lo que pretende es como unificar áreas, hacer más, es como lo que llaman ahorita también la, hacer una reingeniería para poder que las personas sean mucho más productivas y se gaste menos tiempo y exista más productividad. O sea, el problema del housing es de que cuando la empresa tiene claro de que no puede continuar con su plantilla laboral, no puede continuar con todo ese personal, entonces van a unificar en áreas cierto tipo de personas y las otras y las van sacando. Digamos que eso es como lo crítico del housing, porque no piensan sino en la estructura organizacional, en la productividad laboral, en no perder tanto dinero y se van sacando gente. Bueno, quedo como con sin sabores con esta presentación de ustedes, señoritas. La verdad, creo que no lo asumieron con buen compromiso. Lamentablemente tengo que decirles eso. Y eso pues me parece que deja mucho de que desean porque no lo asumen. Y fíjense que hicieron una presentación de diapositivas como muy, muy sueltas y se les dio que no hubo estructura, no hubo organización y no tenían listos los videos y no es porque yo se los sugiero, sino que en el camino ustedes lo iban sacando. Entonces yo les sugiero que cuando ustedes asuman un compromiso, sea familiar, social, laboral, académico, lo asuman al cien por ciento, porque eso habla mucho de ustedes, señoritas. Y además de que me dicen a lo último de que no lo pueden presentar, solamente, imagínense ustedes van a hacer una presentación como esta, sin diapositivas, si aquí nomás estuvo complicado. Entonces, pues, sí tengo que, en cierta manera, llamarle la atención por eso. Hubo más esfuerzo, lógicamente, en alguna, en una de ustedes dos que en la otra compañera, pero, pero, pues, eso no está bien, muchachos. Eso no está bien porque es el nombre de ustedes y el último es el aprendizaje de ustedes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Que esto no les vuelva a pasar porque porque las que están perdiendo son ustedes, porque están dejando de aprovechar tiempos de aprendizaje. Ahoritica, muchachos, les voy a a colocar la carpeta para que suban, como les digo, por favor, la presentación del segundo parcial. Y mañana comenzamos con los exámenes muy a las diez de la mañana para poder avanzar todo. Pero recuerden que tienen que colocar todas estas estrategias de capacitación, que es lo último que tienen, con lo que tienen que alimentar su presentación para mañana. Y tendrán plazo para subir sus presentaciones en la carpeta hasta el viernes. Lo pueden hacer desde mañana, pero hasta el viernes, ¿ok? Y ya, por medio de Silvia, pues, estaremos, como comentando, les haré saber sus calificaciones. En estos días tengo que ponerme a sacar adelante todas sus notas para que ustedes sepan cómo les fue. Entonces, yo ahora más tarde te escribo, Silvia, para que nos pongamos de acuerdo. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias, Silvia. Vanessa, señorita. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia como tal de adiestramiento y capacitación? Cuando tú hablas de adiestramiento, estás hablando inclusive de cómo adiestras un perro. Cuando tú hablas de capacitación, tú estás viendo la capacidad que tiene la persona. Capacidad tiene que ver con persona. Adiestramiento tiene que ver con otras especies. Tiene que ver con la manera como la persona, perdón, como, digamos, digamos, el perrito aprende cierto tipo de habilidades, digámoslo así, o se le genera unos procesos de aprendizaje de una manera mucho más mecánica. En el condicionamiento operante, en el condicionamiento clásico, se trabaja mucho el adiestramiento. ¿Cómo adiestran a los perritos para que, por ejemplo, si son perritos que trabajan con la policía, o que trabajan en películas, o que trabajan en, sí, en películas, en videos, entonces lo que hacen es adiestrarlos. No se puede hablar de adiestramiento para el ser humano, para la persona, porque la persona tiene, pues, lógicamente, la capacidad de aprendizaje, de preguntar, de interrogar, de volver a decir que le vuelvan a explicar, en cambio un perrito, ¿no? Esa es la diferencia, Vanessa. Gracias, profesor. Con gusto. Muchachos, por hoy no es más. Profesor, no. Entonces, ah, pero cómo molestó usted, Jonathan. A ver qué es lo que quiere. Profe, lo que pasa es que esto que acabamos de ver, ¿vamos a escoger solamente una o tenemos que explicar todas? No, una. Escojar una. ¿Solo una? Sí. Listo. Listo, profe, perfecto. Y vamos colocando lo que hemos visto anteriormente. Sí, correcto. Listo, listo, profe. Muchas gracias, entonces. Ok, con gusto, Jonathan. Yo lo digo por molestarlo. Bienvenido a sus preguntas. Bueno, profe. Hay una preguntita. Sí, yo lo también, sí, yo lo también. Profesor, lo que pasa es que quería decirle que es que como, bueno, mi apellido Giovanni, ¿cómo aparece ahí en la lista? Con U o I no más. Lo que pasa es que acá en el carnet colocaron U y esa U no va ahí. Entonces me da como cosa que después salga ahí en el diploma y Giovanni, Giovanni, entonces me da como esa intención ahí. Porque es que no va esa U va, toca quitar esa U ahí y colocársela ahí. Entonces, pues, no sé cómo aparecerá ahí en el listado que ustedes tienen. Ya le digo. Si me hace el favor. Gracias. No me molesta, ¿no, hermano? Ya le digo en el instante. Entonces. Ya le digo, ya le digo. ¿Cómo aparece? Creo que aparece Pizarro. No, sí, aparece, sí, o sea, Pizarro, Rodríguez, Jonathan, Giovanni, pero ¿cómo? Bueno, mi nombre. Giovanni, Giovanni, está, o sea, Giovanni es el que tú dices. ¿Jonathan? Jonathan Giovanni aparece. Sí, señor, Jonathan Giovanni, Pizarro, Rodríguez. La preocupación de su merced es que aparezca la U en Giovanni. Sí, señor, sí, en Giovanni, es que esa U no va ahí. No, 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 acá en el listado que yo tengo aparece G y O. Ah, sí, así, así tiene que aparecer, sí, señor. Ok, sí, sí. Listo. Bueno, si es que tenías esa duda, listo, profe, gracias. Con gusto. Casey, ¿qué querías preguntarme? No, profe, era, es que lo que pasa es que como hay, decía, el mapa contextualista, como en la última sesión, dice 30 de abril, entonces, pero ya acabé de mirar que dice que se puede ir hasta el 29, hasta las 8 de la noche, era eso que iba a preguntar. Sí, 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 es para el 29, exactamente. Sí, sí, señor. Ok, listo, muchachos, nos veremos entonces mañana con el examen, muy puntuales, por favor. Eh, un feliz día, cuídense mucho, por favor, Katherine, saludos a la pelusa. Bueno, profe, chao. Chao, que estés bien. Chao, señoritas jóvenes. Chao, Daniel, que estés bien. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe, gracias. Bueno, chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, chao, Maciel. Chao, Maciel, no, ya va a aplaudir, ¿no? Ya sacaron los aplausos de Maciel. Mañana, mañana aplaudo. Ah, sí, es mañana, listo. Chao, señoritas, un gusto, que estén bien, chao.